Entonces, reitero los buenos días para todos chicos. Título de hoy, la evangelización. Vamos a terminar de abordar el tema sobre la religión y la educación asociada a la religión en pleno proceso de colonización y llegada de los españoles a América y a Chile. Ya, recordemos que estamos en la unidad 2, el impacto de la colonización española. Y el objetivo 5 es comprender el proceso de la evangelización de América, parte 2. Ayer vimos la primera parte y hoy día vemos la segunda. Hoy día estamos a jueves de agosto y la clase de hoy tiene como por objetivo desarrollar la habilidad de identificar y comprender. Recordemos también que teníamos una misión el día de ayer que tenemos que revisar al inicio de la clase. Teníamos la actividad del libro y además el análisis del documento que les envié. Así que voy a comentarles las reglas de la clase y vamos a empezar. Recordemos que no se puede rayar la pizarra, debe participar a través del chat. Si usted desea, debe identificarse con su nombre y apellido. Estamos en pleno desarrollo de la unidad 2, para los que no saben, y vienen reintegrándose. Y tal cual como aparece la imagen, es la sociedad colonial, el desarrollo y la comunicación entre el contacto entre el español y el indígena. Nuevas razas, estamos hablando sobre la época en donde los españoles ya descubren o llegan a América y están instalados para vivir y hacer sus propias colonias. Acá está. El día de ayer tuvimos que leer la página 76 y la 77 y responder algunas preguntas. Dijimos que eran tres preguntas. Necesito que a través del micrófono o a través del chat me vayan comentando cuáles fueron sus respuestas. La respuesta de la número uno. ¿Quién hizo la número uno? ¿Alguien por ahí? Ya, la Brigitte va a decir la dos. Y la uno, la tarea la hizo la Connie, la Estrella, la Iván, el Asiomar, el Martín, Yacid. Eran tres preguntas, chiquillos. Ya tenemos a la Brigitte que nos va a decir la dos. La uno la hicimos en clase. ¿Y la tres qué la hizo? Ya, Brigitte. Dime por mientras la dos. Me dice la pregunta y la respuesta. A partir de la cuenta B. ¿Por qué crees que dichos mecanismos de control eran públicos? Yo creo que lo hacían sobre todo para generar miedo a las demás personas y vieran qué les podría pasar si iban en contra de sus creencias. Ya, muy bien. Al ser público tenía quizás mayor acceso para llegar a todos los integrantes de la población. Buena reflexión ahí. Y la número uno, ¿cuál era, Brigitte, la que hicimos ayer? ¿Sí? ¿La pregunta uno? Según Blas Valera, ¿qué estrategias fueron utilizadas en la evangelización del Perú? Ya. ¿Qué estrategias habrán sido utilizadas en la evangelización del Perú? ¿Fueron estrategias pasivas? ¿Fueron a través del cariño, del amor? ¿Fueron a través de idiomas de ellos, por ejemplo? ¿A través de su propia religión? ¿O fue a través de una forma un poco más violenta, impositiva, autoritaria? ¿De qué forma fueron evangelizadas en los distintos lugares de América? Ahí apunta la respuesta. Y todos pueden participar, no tan solo la Brigitte y Guillos. No es necesario que vaya mencionándolos uno a uno. Ya, a través de la fuerza de la violencia. Bien. Yo creo que a través de la fuerza de la violencia son las palabras más cercanas. Y es ahí en donde comienzan a entrar otros actores, que son los curas o los fray, integrantes de la iglesia, que a pesar de que ellos sí quieren que estas personas se evangelicen y empiecen a creer en la religión católica, comienzan a ver una serie de atrocidades y vulneración a los derechos de ellos. Por lo tanto, comienzan a intervenir. ¿Cómo intervienen? Con la protección hacia los derechos de los indígenas. Desafío para mañana. Hoy día había que escribir un resumen del texto que yo les envié. Porque todos recibieron el texto, todos lo pudieron leer. Hablaba de la compañía de Jesús, hablaba de la misión de algunos fray. ¿De qué se trataba el texto? Nuevamente lo quiero ir sacando uno a uno. Ya. Ya, Connie, no lo hiciste, pero tienes que, por favor, las personas que no lo hicieron, tienen que dejarlo listo sí o sí, porque en algún momento y más temprano que tarde, chiquillos, vamos a volver a clases. ¿Ya? Y ustedes están en octavo, por lo tanto, están en una situación un poquito más compleja que todos los otros cursos. Tenemos menos tiempo, tenemos muchas cosas que hacer, por lo tanto, la idea es que no vaya acumulando trabajo. Ya. Hablaba de los jesuitas y de la compañía de Jesús, que tuvieron gran importancia en el nuevo mundo. ¿Ya? ¿Quiénes eran los jesuitas? Eran una compañía religiosa, eran misioneros, ¿cierto? Habla de los indígenas, de los derechos humanos de ellos y del papel de Bartolomé de las Casas. ¿Quién fue Bartolomé de las Casas? ¿Quién fue el fray Bartolomé de las Casas? Fue un cura o un integrante de la religión católica que se dedicó a proteger y a defender a los indígenas de los maltratos de los españoles. Por eso es que están nombrados y es uno de los personajes más importantes. Este año yo tenía pensado con ustedes salir, tener una salida pedagógica. Como no lo vamos a hacer, por supuesto, igual ustedes viven cerca, casi todos viven en la comuna de Recoleta, así que nos dejo invitados si es que después que pasa todo esto, alguien tiene la oportunidad, el tiempo, de hacerlo en el metro Cerro Blanco, hay un museo que es de la Divam, que es de la Corporación de las Bibliotecas Públicas y adentro hay un museo de los franciscanos, de la época colonial. Realmente es impactante lo lindo y lo hermoso que es, a pesar de que no todos puedan ser religiosos, van a poder ver piezas de arte, de arte colonial, pinturas, van a poder estar cerca de implementos, por ejemplo, de las liturgias de la época, van a poder aprender mucho de historia, hay bibliotecas, hay actividades, así que ya es gratis. El que algún día se acuerde y pase por metro Cerro Blanco puede pasar a este museo de arte colonial, ¿ya? Al igual que en Alameda también hay otro museo, cerca de la Plaza de Armas también hay otro museo colonial. Nunca está de más, chiquillo, no pudimos aprender cómo correspondía porque no pudimos tener el tiempo, estamos frente a una emergencia a nivel mundial, por lo tanto, no se quede también con esto. No se quede con estas clases de 45 minutos que son muy pocas, vaya más allá, cuando tenga el tiempo, o hágaselo, vaya y visite estos lugares. Quizás de repente le da mucha lata aprender a través de los PPT, de la profe que habla todo eso, aprenda a través del empírico, la experiencia, vaya al museo, toque las cosas, escuche, observe, va a poder ver pinturas originales de la época, y sobre todo las pinturas funcionan en torno al protagonismo que tuvieron estos puritas en la defensa de los derechos de los indígenas, ¿ya? Hay imágenes bastante impactantes que vamos a ver más adelante igual, que son materia de análisis, ¿ya? Pregunta para ustedes, y necesito que quien pueda manipular su pizarra con su lápiz virtual, me puede ir ayudando con las palabras. Dice, escribe cinco palabras que estén relacionadas con el concepto de evangelización, ¿ya? El que quiera puede anotar en estos rectángulos vacíos, alguna palabra que esté asociado a todo lo que hemos aprendido de la evangelización, lo que hemos visto ayer y hoy. No quiero ir diciéndoselas yo, quiero que ustedes recuerden quizás de la lectura que hicieron, de lo que aprendimos ayer, de qué se trata la evangelización, pero a través de conceptos, a dónde apunta, cuál es su objetivo. Cinco palabras que estén relacionadas con la evangelización. Vamos, rapidito, chiquillos. Quiero a gente participando. Ya, difundir. Muy buena palabra. Difundir tiene que ver con propagar las ideas y la doctrina que yo estoy profesando. Dijimos que doctrina eran ideas, en este caso son ideas religiosas. Por lo tanto, evangelizar tiene que ver también con dar a conocer, difundir, enseñar, mostrar. ¿Qué otra palabra más podríamos asociar a la evangelización? Difundir. Proteger vendría como una consecuencia quizás, pero también yo creo que estoy de acuerdo, André. Evangelios, ya se da a conocer los evangelios a través de la palabra. ¿Qué más podríamos asociar con esta palabra? Capitalismo, ¿no? No, porque el capitalismo está más asociado al ámbito económico que el religioso. El André estuvo un poco más cerca, que tiene que ver con proteger. Había una palabra ayer que era muy importante. Esa. La educación. Muchas veces la evangelización se confundía con la educación porque igual van de la mano. Igual son muy cercanas. Por lo tanto, educar. Ya, ¿cuáles otras dos palabras podríamos decir que están asociadas a la evangelización? No tenga miedo. ¿Qué más? Vamos, chiquillos. Hemos dicho hartas cosas. Protección, evangelio, educación, difundir, convencer, mostrar. Conquistar. Todo eso en la evangelización. ¿Qué podríamos colocar en los otros dos que faltan? Tengo a 13 personas y solamente han puesto tres palabras. ¿Dónde están los demás que no participan nunca, chiquillos? No les estoy pidiendo que definen ni nada, solamente colocar conceptos. Ya, Cristo. Bien. Cristo, en este caso, es la imagen superior de la iglesia católica. Doctrina, también estrella. Entonces, colocaríamos Cristo como figura principal y, por último, doctrina. ¿Qué es una doctrina? Es un pensamiento. Y este pensamiento se difunde a través de la evangelización. ¿Qué era la evangelización? Era la difusión de evangelios o doctrinas religiosas, en base a una figura principal que es Cristo. Estamos hablando de la religión católica. ¿Ya? Que busca la evangelización, difundir, proponer, propagar ideas de la iglesia y también hacerlo a través de la educación. Bien, chiquillos. Esto, nos ponemos las pilas con el lapicito, el cuaderno lo vamos a anotar. Dice título, Los misioneros. Desde que Cristóbal Colón llevó consigo algunos, desde que Cristóbal Colón llegó, acá faltó, voy a editarlo para que lo anotemos bien. De repente me como algunas palabras, acá faltó. Desde que Cristóbal Colón llega, ahí sí. ¿Se anota esta diapositiva en el cuaderno? ¿Ya? Entonces, desde que Cristóbal Colón llega, trae consigo algunos religiosos en su segundo viaje. Los primeros viajes de Colón principalmente venían exploradores, conquistadores. Pero a partir del segundo viaje, chiquillos, ya viene con muchos religiosos. Porque ellos venían en nombre del papado para poder promover su religión. Dice que la iglesia no ha dejado de estar presente en América. Venían curas de diversas órdenes religiosas. Curas dioses, sanos, frailes, participaron de las empresas de conquista y acompañaron a las huestes por doquier. Sus tareas abarcaron dos campos. La evangelización de los nativos y la prestación de servicios religiosos a la población europea. En relación al mundo indígena, hubo también una decidida lucha por extirpar las idolatrías. O sea, liquidar por todos medios las creencias religiosas aborígenes, consideradas paganas y a menudo incluso diabólicas. En los principales poblados que se erigieron sobre las ruinas de los centros urbanos indígenas. Y en las nuevas fundaciones, nunca faltó la iglesia, construida con una mano de obra nativa. ¿Qué quiere decir? Que en todas las poblaciones en donde estaban los indígenas, los españoles mandaban a construir iglesias. ¿Quiénes construían esta iglesia? Por supuesto que los indígenas. ¿Ya? Y a ellos le extirpaban por completo su religión nativa. Decían que sus creencias religiosas eran diabólicas y eran consideradas paganas. Recordemos que lo pagano es una tendencia que no es aceptada por la iglesia. ¿Ya? Esto anotadito en el cuaderno. Idealmente lo de acá, tenemos que subrayar esto. ¿Cuál es el objetivo de los misioneros? Son dos objetivos. Evangelizan a los nativos y además prestan servicios a la población europea. ¿Ya? Tienen también como intención extirpar la religión de los indígenas. E inculcarle obviamente la religión católica. ¿Ya? Una vez anotados en el cuaderno, vamos a revisar algo muy importante también. Va a poner como subtítulo personajes de la evangelización. ¿Ya? Hay hartos personajes y va variando el país. Yo coloqué algunos que son principalmente los que estuvieron en México, en Perú o en algunos otros lugares, pero son como los más transversales, que ocupan gran parte de influencia en el territorio de América. ¿Ya? ¿Ya? Título personajes de la evangelización. Acá vemos algunas imágenes. Si bien son todos pertenecientes a la iglesia, vienen de distintas compañías o misiones. ¿Ya? Dentro de la religión se subdividen grupos. Están los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, etc. ¿Ya? Y se va a dar cuenta por el aspecto que tienen ellos. Son como las monjas. Por ejemplo, no todas las monjas visten de blanco. Nosotros a veces vemos películas en donde las monjas salen vestidas de negro, ¿cierto? O salen vestidas como tienen un atuendo celeste. Entonces, su vestimenta identifica de qué congregación vienen. ¿Ya? Todos son católicos, pero representan distintas congregaciones. Y acá nos podemos dar cuenta que estos curitas o frailes son todos religiosos, pero tienen distintas vestimentas. Algunos visten de azul, algunos tienen un corte de pelo. ¿A quién les recuerda este corte de pelo? Pero, ¿muy parecido a quién? A Martín Lutero. A Martín Lutero, ¿cierto? Porque efectivamente, congregaciones religiosas o también agrupaciones, sectas, etc. Les piden utilizar el pelo de una forma. ¿Ya? Por ejemplo, una monjita usted nunca la va a ver maquillada con una mini. Nada que ver. Tiene que cumplir con ciertos cánones que le impone su congregación. Es como los Hare Krishna, que también es como una especie de religión, que ellos son pelados y se dejan una trenza atrás larga. Todos tienen como características principales en sus vestimentas o en sus rasgos también. Bien, vemos acá distintos atuendos, unos negros, otros cafés, otros como con una capita. ¿Ya? Y dentro de los personajes más importantes, podemos decir que su tarea principal marcó profundamente la vida y la espiritualidad del catolicismo latinoamericano y caribeño. Junto al trabajo de los misioneros, hubo grandes figuras de obispos y sacerdotes que sembraron la semilla del Evangelio. Entre ellos, se puede mencionar a Fray Bernardino de Zagún, Fray Pedro de Gante, Fray Alonso de Montufar, Fray Diego de Landa, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan de Sumarraga, Martín de Valencia, Marcos de Niza y Domingo de Betanzos. Algunos de ellos son los principales frailes que pisaron acá a América, distintos países, y tuvieron una importante labor de paz, de protección. Así que por favor, lo anotamos en el cuaderno. Vamos a ver. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, chiquillos, porque les tengo que ver. Una buena actividad. Ya como les comenté, hay una serie de integrantes bastante larga, pero coloqué los más destacados, los que estuvieron más presentes en distintos países. ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura del cuadrito rosado? ¿Alguien que me quiera ayudar con la lectura del cuaderno? Yo. Ya, lo escucho. Gran parte de estos personajes se destacaron por la nobleza, defensa a los derechos de los indígenas y su noble misión en el proceso de colonización española. Gran parte de ellos fueron exploradores y misioneros domínicos y franciscanos. Muchas gracias. Muchas gracias. La compañía de la compañía de Jesús, que es una agrupación católica, por supuesto, que tiene que ver con la iglesia y tiene sus propios pensamientos. Ahora, ¿quiénes fueron los jesuitas o la compañía de Jesús aparecían en el texto? Ustedes, cualquiera de ustedes, si yo les doy la palabra, debería haberme dicho, profesora, ellos son, esto hicieron. ¿Qué habló el texto de la compañía de Jesús? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? Si yo en este momento pido prender las cámaras y que me muestren la tarea, estoy segura que de las 15 personas que hay, ni siquiera la mitad lo tendría listo para mostrarlo. Porque me da a entender eso, la baja participación. ¿De qué habla el texto? ¿Qué habla de la compañía de Jesús? ¿Por qué lo menciona tanto? Porque fueron como protectores de los indígenas, o no? Ya, fueron protectores de los indígenas. ¿Qué más? ¿Cuándo llegan? ¿Para qué llegan? ¿Cuándo se funda la compañía de Jesús? ¿Dónde se funda? ¿Quiénes son los fundadores? La compañía de Jesús, chiquillos, es un grupo de religiosos dentro de la iglesia que se apodan los jesuitas, también son conocidos como los jesuitas. Y la estrella acá dice que tienen como un objetivo más espiritual que religioso. Efectivamente, como dice la estrella, es así. Ellos, más allá de abordar y defender la religión, abogan por la espiritualidad de las personas, por la esencia del ser humano, por la esencia del respeto de los derechos. Es por eso que ellos entran en conflicto, y ellos también son españoles. Y entran en conflicto incluso con ellos mismos, porque se están como autotraicionando, porque a la vez ellos también están conquistando, colonizando. Pero ellos tienen sus credos religiosos y doctrinas tan bien puestas, y son tan coherentes, que dicen, no, puedo estar colonizando, conquistando, puedo ser español, vengo en nombre del Papa, pero lo primero que hay son el respeto a las personas. Por eso que ellos se meten a defender a los indígenas. La Compañía de Jesús, sus miembros son conocidos como los jesuitas, y es un orden religioso que pertenece a la Iglesia Católica, y se funda alrededor del 1534 en Francia. Fundadores de esta compañía es Don Ignacio de Loyola y Francisco Javier Pedro Favro. Ahora, esta compañía todavía existe, está presente acá en Chile, y ellos llegaron con un fin espiritual y también de propagar su fe, sanador, tranquilizador y también mediador entre este conflicto de españoles indígenas. Dice que hasta los jesuitas aprendieron el idioma y vivieron como vivían los indígenas. Excelente. Ellos tuvieron la nobleza y la capacidad de adentrarse en el mundo indígena para poder ayudarlos. Tanto así, que hacían actividades de los indígenas, aprendieron su lengua, aprendieron sus tradiciones, y así pudieron acercarse a ellos, y pudieron tener mayor contacto. ¿Quiénes habrán sido los franciscanos? Espero yo que todo lo que yo les fui explicando, y la estrella que la felicito, fue comentando el texto, usted debe haberlo anotado. ¿Quiénes fueron los jesuitas? A ver, voy a colocar aquí, a grandes rasgos, agrupación, para que el que no alcanzó a anotarlo, agrupación religiosa, que busca la caridad, espiritualidad, acelerad rural, espiritualidad, la necesidad, la necesidad, la necesidad, espiritualidad, y así, y así, y así, y así, y también, y así, y ahí, y Bien, Estrella, muchas gracias por su importante aporte. Jesuitas, ahora vamos a ver quiénes habrán sido los franciscanos. Los franciscanos los vamos a reconocer porque todavía existen y al día de hoy ellos visten con esta especie de túnica café oscura y tienen como una especie de cordón como cuerda en la cintura y tienen este corte de pelo que yo les decía que es bastante característico y siempre se cubren como con una capucha, una capucha café oscura. Ese es su vestimenta. Vamos a hacer lo mismo acá. Ya, los franciscanos también son una orden religiosa o grupo religioso. Orden religiosa católica que su figura máxima es el santo Francisco de Asís. Por eso se llama los franciscanos. Se funda aproximadamente en el año 1200, o sea, hace harto tiempo antes. Hace el año 1200. Y esta congregación era conocida porque ellos incluían a frailes menores, o sea, a niños para que formaran parte de la iglesia. Y esta congregación era conocida. Anotamos y borro el tiro. Un minuto, por favor, porque ya vamos terminando y necesitamos cerrar con la actividad. Ya, jóvenes. Pasamos a la última parte entonces. Actividad. Vamos a tener dos actividades. Dos actividades, digo. Para la próxima clase, no sé cuándo es porque su profesor jefe le tiene que entregar una información, porque lo más probable es que la próxima semana nos tomemos una pausa. Así lo hicieron casi gran parte de los colegios. Nos toca a nosotros porque vamos a finalizar el primer semestre. Vamos a hacer un balance para iniciar el segundo y último semestre del año. Ya, así que su profesor jefe es el encargado de entregarle la información. Por lo tanto, a la siguiente clase que nos veamos, no sé cuándo es, deben traer definidas en el cuaderno las siguientes palabras. Vamos a hacer una actividad al inicio de la clase interactiva para ir completando en la pizarra. Debemos definir patronato. Patronato no es tan solo un bar donde van a comprar ropa, una estación de metro, sino que es un concepto relacionado con todo lo que tiene que ver la evangelización. ¿Ya? Patronato, indígenas, diezmo, arte, sincretismo, fiereza, religioso, político, cruzada, cofradías, parroco y resistencia. ¿Ya? Estos son los conceptos que debo desarrollar. Yo estoy segura que más de alguno de acá ya lo conocemos. Por ejemplo, sabemos lo que es el sincretismo, sabemos lo que son los indígenas, lo que es lo político, lo religioso, el arte. Sin embargo, no sabemos, por ejemplo, el diezmo, las cofradías, no sabemos lo que es un patronato. ¿Ya? Así que eso, investigado y desarrollado en el cuaderno. Ojo con las fuentes que vayan a visitar en internet, idealmente cuando busquen palabras que están asociadas a la historia, no busquen conceptos que tengan definiciones de otro tipo. Así que vamos a cerrar con una actividad de unos cinco minutitos, chiquillos. Vamos a participar todos, idealmente que lo hagamos rápido en honor al tiempo. Voy a copiar el link, me dan un minutito, y les coloco la pantalla. Gracias. 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 ¿Ven la página verde? ¿Sí? Ya, bacán. Vamos a avanzar entonces. Voy a cerrar estas cosas acá. No sé, no se puede cerrar. Ya, chiquillos, acá hay que poner mucha atención porque tenemos que después contestar preguntas en relación a este texto. Dice, la historia de la Iglesia Católica en América durante el periodo de la conquista y colonización está estrechamente ligada al poder político a través del patronato real. El patronato real era el que facultaba a las autoridades españolas a cobrar el diezmo, que era la décima parte de los ingresos de una persona. A mediados del siglo XVI, Chile se presenta como una tierra de cruzada cristiana por su fiereza y resistencia que oponían sus indígenas. Las cofradías eran la asociación de creyentes que veneraban a un santo patrono y estaban formadas por indígenas y otros grupos. Se les denomina sincretismo religioso cuando se asume una religión en forma parcial, manteniendo las creencias. Al proceso en que dos sistemas culturales entran en contacto formando un nuevo se denomina sincretismo cultural. Durante la colonia, el arte se transformó en una muestra de sincretismo. El barroco es el estilo de arte que predominó en los siglos XVI y XVII. Comenzar. Número 1. La historia de la Iglesia Católica en América durante el periodo de la conquista y colonización está estrechamente ligada al poder Político. Al poder Político. a través del... ¿Qué palabra iba ahí? A través del... Patronato. Patronato real. El patronato real era el que facultaba a las autoridades españolas a cobrar el... ¿Qué se cobraba el...? Diezmo. Diezmo. Quedémonos las dos jugando solas mejor. ¿Qué era la décima parte de los ingresos de la persona? Tres. A mediados del siglo XVI, Chile se presentaba como una tierra de... Cruzada. ¿De qué? ¿De cruzada? Sí. Cristiana por su... Fiereza. Fiereza y... Resistencia. Y resistencia que ponían sus indígenas. Las... Eran asociaciones de creyentes. Las... Cofradías. Las cofradías eran asociaciones de creyentes que veneran a un santo patrón y estaban conformadas por... Indígenas y otros grupos. Cinco. Se le denomina sincretismo... Cuando se asume una religión en forma parcial y mantiene las creencias. Se le denomina sincretismo... Cultural. No está la palabra cultural. Sincretismo religioso. Seis. Al proceso en que dos sistemas culturales se entran en contacto formando un nuevo... Se denomina... Cultural. Sincretismo cultural. Durante la colonia, él se transformó en una muestra de sincretismo. El arte. Y el barroco artístico era el arte que predominó. Ha superado el tiempo máximo para esta actividad. Tuvimos 91 puntos y... ¿En qué nos equivocamos? Creo que en... En nada. Solamente nos excedimos en el tiempo. ¿Ya? Si se pueden dar cuenta, en este texto están subrayadas las palabras que yo les di para que definieran. Pero ya las definimos. Gran parte del texto habló de lo que era el diezmo, por ejemplo. ¿Qué era el diezmo? Bueno, algo se llama diezmo. Era que a las personas le cobraban como la décima parte de su sueldo para ser donado a la iglesia. Para que ustedes sepan. El barroco era un tipo de arte que se desarrolló en la época colonial. Y así vamos a ir viendo que todos los conceptos ya los vamos aprendiendo rápidamente. Ya chiquillos, próxima clase entonces definidas las palabras. Cualquier cosa me escriben. Le voy a mandar la presentación a Brigitte para que puedan revisarla si les faltó algo. Así que hasta acá no hay ninguna duda. ¿Queda todo claro? ¿Sí? Ya. Perfecto. Nos vemos entonces. Descansen. Un besito. Que estén bien. Chao, chao. 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 Gracias.